Bueno, metemos nuestro disco y encendemos el ordenador. Nos saldrá este menú, le damos a que inicie desde MiniWindows XP, muy importante, que se inicie desde MiniWindows XP y esperamos a que se inicie un MiniWindows que es un sistema operativo, no es el que tenemos nosotros, sino que se va a crear como un sistema operativo dentro de la memoria RAM para no tener que usar nuestros discos duros. Desde ahí ya podremos meterle mano a nuestro sistema y saber qué le está pasando a nuestro equipo. Entonces esperamos que se inicie, veis que tarda muy poquito, ya está casi cargado. Aquí vemos ya el logo de Windows XP. Y ya está casi cargado el escritorio. Una vez que ya está cargado el escritorio, ejecutamos el archivo CSV HBCD, le damos y luego le damos a Programas. Una vez que estemos en Programas, le damos a System Información. Y ahí hay uno que pone System Info para Windows, S-I-W. Le damos y es un programa que nos va a dar toda la información que tenemos en el equipo. Aquí vemos que se abre el programita, llama a la izquierda. Eso es lo que vemos ahora mismo, es de Software. Y vamos a cerrarlo porque lo que nos interesa es el Hardware. Cerramos y ahí vemos que pone Emulador de Hardware. Bien, pues ahí vemos que hay bastantes cosas que nos viene la información de cuál es nuestra BIOS que usamos, qué microprocesador tenemos, memoria RAM que tenemos y tal. Pero lo que nos interesa es la opción de Sensores. Si nos fijamos, debajo de Memoria pone Sensores y ahí viene la temperatura. Ahí vemos que arriba pone la temperatura del microprocesador y la temperatura de la placa madre y abajo la temperatura del disco duro. Dato curioso, está a 85 grados el microprocesador, 85 grados, cuidadito, a esta temperatura puede quemarse el microprocesador, ¿de acuerdo? Así que se podría quemar. Vamos a ir quitando los tornillos. Aquí ya son 1, 2, 3, 4, 5, 5 los que sujetan esta tapa. Es que si hubiera intentado seguir intentando arreglar el arranque, ya me lo he imaginado, porque en el momento que empezó con el tema del arranque, he visto que se calentaba una burrada. Entonces, al calentarse una burrada, lo primero que he hecho ha sido ponerle un programa de Hiring Wood para poder ver la temperatura que tenía el equipo. Y ahí ha sido cuando he visto que estaba a 85 grados. Y 85 grados es una temperatura altísima. Entonces, bueno... Bueno, aquí tenemos ya el acceso al ventilador. Vamos a ver que se vea. Bueno, aquí tenemos el ventilador. Recordad que siempre que se vaya a manipular un equipo como este, un tipo portátil, quitar la batería primero. No seáis cazurros, lo intentéis abrir con la batería puesta, porque podéis hacer un corto y cepillaros la placa. Quitamos estos dos tornillos, y aquí hay un tercero. Y para poder soltar este ventilador, tendremos que quitar los tornillos a los disipadores, que van aquí a la... Aquí está el chip gráfico. Y ahora vamos al microprocesador, que están aquí. Aquí tenemos, son dos, cuatro tornillos, y aquí son dos. Y una vez que soltemos estos tornillos, todo el conjunto del ventilador con el disipador deben de salir juntos. Ya está ya suelto. Y... Como podemos ver, sale toda una pieza. Solo quita para atrás. Ya de paso, a la que hemos sacado esta, habrá que cambiar la pasta térmica. Y ahora vamos a limpiar el ventilador, que seguramente, ahora como podremos ver, está lleno de mierda. Entonces, bueno, ya hemos soltado aquí. Vamos a quitar la cinta esta que lleva para poder... Y mirad, no es que os lo diga, pero mirad, mirad toda la cantidad de mierda que tenía el disipador. Voy a quitar el portátil de aquí. para que veáis lo que sale. Para que hagáis una idea, mira. Entonces, como podéis ver, normal que se ponga a 85 grados como se estaba poniendo el portátil. Entonces, bueno, vamos a coger... Vamos a pasar el cepillito. hasta que va limpio del todo. ¿Lo veis? Una vez limpio, lo soplamos. Y ya podemos ver que está perfectamente. Entonces, lo que vamos a coger ahora va a ser limpiar de pasta térmica esta chapita, que es donde están los disipadores. Para limpiarla, alcohol, en este caso del Carrefour, un trapito, le echamos un poquito y lo limpiamos. Lo limpiamos. Vamos. Seca o no? Lo siguiente. Estaba esto más duro que normal que esto no ni disipara. Entonces, vamos a limpiarlo. Lo vamos a limpiar también aquí, que es donde estaba en el chip gráfico. Si os vais a apreciar, ni con alcohol sale. No, estoy aquí rascando y me está costando la vida. Con eso os digo todo. Cuando está en este estado, la pasta térmica, es que no disipa ni enfría el microprocesador. Con lo cual, hay que hacer una limpieza. Si ves que se calenta mucho, vamos a ponerte en la pegatina. Si ves que se calenta mucho, pues ya sabéis. Tienes que hacer este sistema, este proceso. Le ponemos la cinta otra vez, que quede bien pegado. Ya de paso, le vamos a limpiar también aquí en el ventilador. Con el cepillo. Sopramos bien. Lo que se va a coger no pega bien, no pega bien. No pega bien la cinta esta. Le vamos a poner cinta aislante. Esto pega con la madre que lo parió. Y nos vamos a asegurar que esté bien pegado al disipador. Aunque bueno, que luego después, al ponerlo en el ordenador, esto va a encajar bien, no se va a despegar. Pero nos vamos a asegurar que esté bien pegado. Bien, ya tenemos esto limpio, esto limpio, ventilador limpio, tapado. ya nos faltaría únicamente limpiar también la pasta térmica que está en el portátil. Aquí vemos el el microprocesador y el chip gráfico lo vamos a limpiar. La misma operación. Alcohol, un trapito. y lo limpiamos bien. Lo mismo aquí, en el chip gráfico. Es que la muerte de los portátiles está aquí. Si vosotros esto no lo hacéis, no lo limpiáis, pues que sepáis que corréis el riesgo de que de un calentoso vaya el portátil a la mierda. Entonces, siempre que veáis que se calienta mucho, en este caso se ponía 85 grados, es una temperatura altísima, es imprescindible hacer este tipo de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, le metemos pasta térmica. A ver. Aquí tengo la jeringuía de pasta térmica y nos aseguramos de dar una gotita aquí al microprocesador lo extendemos bien, aunque ahora cuando le pongamos el ventilador con el disipador se va a quedar bien extendido, tampoco hay falta darle mucho, solo una gotita y lo extendéis bien para que disipe. Lo mismo aquí en el chip gráfico. Ya, es una gotita nada más, una gotita y lo extendéis. Que este recubra la zona hasta que se ve como plateada, bueno, que tiene brillo. Bien, una vez que ya tenemos esto, ponemos otra vez nuestro ventilador en su sitio y una vez que le tenemos invertimos la operación de antes al poner los tornillos. Si os fijáis vienen unos números en las chapitas, ¿de acuerdo? Aquí viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos vamos a asegurar de hacerlo según la numeración. Vamos a empezar con el uno, dos, tres, tres, y cuatro. Y si tenéis este modelo porque estáis viendo si estáis viendo este vídeo porque tenéis este modelo de portátil no sea que estáis esperando en hacer mantenimiento porque es súper sencillo. Ahora estáis viendo que no tiene mucho misterio. Solo hay que quitar unos diez tornillos o una cosa así y ya lo tenéis. ¿De acuerdo? Que no hace falta llevarlo al técnico ni a una tienda de informática. Vamos, que no hace falta tener muchos conocimientos para hacer esto. No se os olvide conectar el cable del ventilador que está aquí. Lo conectamos. A ver, os ayudáis si podéis mejor. A ver, si yo tengo la pieza. con ayuda de unas pinzas lo vais a hacer mejor. Si tenéis los dedos que parece un catálogo bueno, de eso, de chistorras, pues si tenéis una pinza lo vais a hacer mejor. Bueno, yo como tengo los dedos finos, tengo dedos finitos, pero aún así, siempre con unas buenas pinzas lo vais a hacer bien. una vez puesto el cable del ventilador ponemos los tornillos que uno estaba aquí y dos aquí donde el ventilador otro aquí y ya para terminar la tapa ponemos la tapa y ponemos los cinco tornillos que lleva Y esto de una manera fácil, sencilla y eficaz O si no, como dice el micro María, mientras que apretamos los tornillos, suble consejo Vosotros, chavales, no se os olvide ni paséis por alto este mantenimiento asegurado De tener pasta térmica para siempre que quitéis el ventilador con sus disipadores poner pasta térmica Se limpia con alcohol, ya lo habéis visto, se limpia fácilmente Y le aplicáis un poquito de pasta térmica para que disipe Bueno, vamos a encenderlo para medir la temperatura A ver qué temperatura arroja ahora Y bueno, ya seguimos ¡Gracias! Bien, una vez que estamos aquí en el Windows Le damos a Hide and Boot, Menú De aquí a Programas De Programas vamos a System Información Y aquí veremos que hay uno que pone System Info para Windows Pues le damos y que se abra Entonces aquí nos sale otra vez la ventana System Info para Windows Nos saldrá que toda la información de este ordenador Aquí en la mano izquierda En esta parte Ahora mismo está abierta la de Software Pero vamos a cerrar Y nos vamos a centrar en la que pone Hardware Si nos fijamos, ahí vamos a cerrar toda Viene Emulador de Hardware y Network ¿De acuerdo? Lo que nos interesa es irnos Como habíamos hecho al principio para cerrar la temperatura En la que pone Emulador de Hardware Le damos Y una vez que estábamos aquí Buscamos Aquí vemos una opción que pone Sensor Le damos Y ahora sí podemos meter mano a este portátil Porque el problema que tenía era el primero de sobrecalentamiento Daros cuenta que estábamos a 85 grados 85 grados A poco que subiera un poquito la temperatura Se ponía en los 100 Y el equipo se viene abajo Entonces, muy importante vigilar la temperatura Porque un calentón nos podemos cargar nuestro portátil O lapton, como queréis llamarlo Aquí en España llamamos portátil Allí en Sudamérica lo llamáis lapton Entonces, muy importante hacer el mantenimiento, por favor Yo siempre se lo digo a la gente Aunque parezca que soy muy pesado Pero el mantenimiento es vital Para que vuestros lapton o portátiles duren años Si vosotros cada X tiempo Cuando vais mirando la temperatura del portátil Y veis que se calienta mucho Hacer un mantenimiento de esto no os cuesta nada Ya os habéis visto Que he tardado en este portátil Cosa de 5 minutos La pasta térmica Podéis comprarla desde 5 euros Vamos, desde 5 a 15 Según las calidades que queráis Cuando mejor calidad Mejor para vosotros Pero vamos, que la más barata que podáis encontrar Desde 5 euros o incluso menos Tenéis pasta térmica Entonces No seáis tontos Y hacéis mantenimiento Porque miraros ahora mismo Que ahora está a 57 grados Ahora mismo el equipo Si se puede trabajar con él Y una vez que ya de temperatura está bien Ya se irá a probar A ver dónde está el fallo Así que lo voy a reiniciar Y bueno Voy a ver qué pasa De todas formas Os dejo con el cierre del vídeo Y espero que os haya gustado Chavales, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos Hasta luego